la muerte de kenji nagai que antes has mencionado sucede en esta etapa ya con el nacimiento de tu hijo es anterior a eso no sucede cuando tengo dos hijos ya tienes dos hijos ya rodrigo rodrigo ha nacido y me envían a cubrir la revuelta azafrán los monjes budistas en birmania se rebelan contra el ejército y contra la dictadura y cuando yo llego pues me encuentro una manifestación de miles de personas en silencio respetuosas no arrojaron una sola piedra a los soldados era una revolución tan pacífica fíjate que cuando acaban las manifestaciones recogían la basura en españa imposible eso no pasa ni san juan ese grado de civismo de decir es presta gente o sea han estado toda la tarde oye democracia no sé cuánto tal y de repente llegan y empiezan a recoger lo dejan todo y como es nada al segundo o tercer día de las manifestaciones estábamos yo estaba aquí en china gay y muy pocos periodistas porque no habíamos conseguido visado la mayoría estaban en bangkok y de repente escuchamos el ruido de un camión a lo lejos y veo me giro y veo que la gente se está apartando y por la mitad de la muchedumbre un convoy militar y llegar y llegar hasta justo donde nosotros estábamos se bajan y sin decir absolutamente una sola palabra empiezan a disparar y claro yo estaba absolutamente convencido que eran balas de fogueo porque claro tú dices esta gente no son ninguna amenaza para nadie están desarmados no han arrojado una piedra están cantando están rezando y de repente veo que hay una chica que dos chavales la están llevando en volandas y que están sangrentada y entonces ahí me doy cuenta de que son balas de verdad y que están masacrando a la gente en ese momento es cuando nosotros empezamos a correr y es lo que contaba al principio yo me voy hacia el lado de la derecha es una avenida muy grande y dos aceras una hacia la derecha y una izquierda y que ni nada y se va a la izquierda había estado justo conmigo ahí y demás yo tampoco no lo considero un amigo era un conocido pero siempre hay un compañerismo especial sobre todo cuando hay has entrado con muy poca gente no y entonces se va corriendo para allá yo me voy para allá yo estoy viendo cómo corre y veo que hay un soldado él se cae o me da la sensación de que se cae a lo mejor lo empujan no lo sé lleva una cámara colgada del cuello y la pone así y dice soy periodista y el soldado estando en suelo lo apunta y lo mata y tú lo ves eso y lo ejecuta así y de repente él se queda totalmente y entonces ahí veo que lo han matado o sea claro tú no vas a ayudarle que es una de las cosas imposibles de hacer porque te van a matar si tú lo que haces es intentar correr y entonces yo me fui corriendo avenida para arriba y llegué hasta el hotel el traders hotel que es donde estábamos hospedándonos y hay una puerta de cristal y no me dejan entrar entonces dice un cartel han pegado un cartel ahí rápido que pone sólo huéspedes no porque todo el mundo se quería ocultar en ese hotel sólo huéspedes y saco la tarjeta de del hotel la pego al cristal ven que soy un huésped me abren la puerta y empiezo a correr porque me están siguiendo los soldados y los soldados se meten en el hotel y empiezo a correr para arriba hotel para arriba hotel para arriba yo estoy oyendo los pasos de los soldados subiendo por las escaleras de emergencia y estoy subiendo subiendo con la angustia además cuando estás tan angustiado corres peor y respiras mal y entonces estoy corriendo 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 para que no me pillen y de repente llegó a un área donde había un bar y me oculto y de repente pasa un poco el peligro no me ven voy a la habitación y digamos que consigo que no no me descubran a partir de ahí bueno pues sigo cubriendo las manifestaciones sigue habiendo ejecuciones por la noche van persiguiendo a los chavales que están subidos en los tejados muy triste no porque un país muy bonito con una gente estupenda que ha sido sometido durante décadas a un régimen brutal y han pasado muchos años y a la hora de escribir una historia de corresponsales y de reporteros y de cómo es ser un reportero pues dije dónde podría situar esa historia y decidí situarla en birmania y en aquella historia y uno de los pasajes del corresponsal del libro es precisamente la muerte de kenji naray y lo he convertido en un personaje real y he intentado contar cómo fue su asesinato porque quería que fuera un homenaje no sólo a él sino a él y a todos los compañeros que no han regresado de sus coberturas